Lectura de la Parashah porción 44 de Barim, Palabras, y la encontramos en el libro de Barim, Deuteronomio 1.1 al 3.22, y dice así, Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto al este del río Jordán, es decir, en el Araba, frente a Suf, y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Hacerot y Disab, desde el monte Oreb hasta Cades Barnea. Hay once días de camino, siguiendo la ruta del monte de Seir. El día primero del mes undécimo, en el año 40, después de haber derrotado Moisés a Cejón, rey de los Amorreos, que vivía en Jezbón, y a Og, rey de Bazán, que vivía en Astarot, en la región de Edrey, Moisés comunicó a los israelitas todas las cosas que el Señor le había ordenado que ellos cumplieran. Cuando estaban al este del río Jordán, en el país de Moab, Moisés comenzó a dar las siguientes instrucciones. El Señor, nuestro Dios, nos dijo esto en Oreb. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los Amorreos y a todas sus regiones vecinas. El Araba, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los Cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. En aquella misma ocasión, yo les dije a ustedes, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Tantos hijos les ha dado el Señor, su Dios, que ahora son ustedes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los haga mil veces más numerosos de lo que ahora son y los bendiga conforme a la promesa que les hizo. Yo solo, sin embargo, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes y experimentados para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron, nos parece muy bien lo que propones. Entonces tomé de cada tribu de ustedes los hombres más sabios y experimentados y les di autoridad sobre ustedes. A unos los puse a cargo de mil hombres, a otros a cargo de cien y a otros de cincuenta, a otros de diez y a otros los puse a cargo de cada tribu. Al mismo tiempo, les di a sus jueces las siguientes instrucciones. Atiendan a todos y háganles justicia, tanto a sus compatriotas como a los extranjeros. Y al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerles miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y si se les presenta algún caso difícil, preséntenmelo para que yo lo atienda. En aquella ocasión, les di amplias instrucciones acerca de todo lo que debían hacer. Cuando salimos de Oreb, nos dirigimos a los montes de los amorreos, obedeciendo así las órdenes del Señor nuestro Dios. Recorrimos todo aquel grande y terrible desierto que ustedes vieron. Hasta que llegamos a Cades Barnea, ahí les dije, ya hemos llegado a los montes de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra. Adelante pues, y ocúpenla tal como lo ha dicho el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme, será mejor que algunos de nosotros se adelanten y exploren este país, y que luego regresen a decirnos qué camino debemos seguir, y en qué ciudades podemos entrar. Lo que ustedes propusieron me pareció bien. Y entonces escogí a doce de ustedes, uno de cada tribu, los cuales se encaminaron hacia la región montañosa, y llegaron al valle de Escol, y recorrieron toda la región. Después tomaron frutos de aquella tierra y nos la trajeron. Con este informe, la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es magnífica. Pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado. Y en sus casas se pusieron a murmurar y a decir, el Señor no nos quiere. Nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que ahí hay gente más poderosa y alta que nosotros, y grandes ciudades rodeadas de altísimas murallas, y que hasta vieron descendientes del gigante Anak. Todo eso nos ha desanimado por completo. Entonces yo les respondí, No se alarmen, no les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido, hasta llegar a este lugar como un padre que toma en brazos a su hijo. Sin embargo, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, el cual iba delante de ustedes para escoger el lugar donde debían acampar. De noche le señalaba con fuego el camino que tenían que seguir, y de día se lo señalaba con una nube. Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento. Ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados. Haré una excepción con Caleb, hijo de Ejefone. Él sí la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con toda fidelidad al Señor. Y por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y me dijo, Tampoco tú entrarás en esa tierra. En tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y niños, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país. Yo se lo daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto, vayan de nuevo al Mar Rojo. Entonces ustedes me contestaron, Hemos pecado contra el Señor, pero ahora iremos y lucharemos tal como el Señor, nuestro Dios, nos lo ha ordenado. Y tomaron ustedes sus armas, creyendo que era muy fácil subir al monte. Pero el Señor me dijo que les advirtiera, No vayan a pelear, no se expongan a que sus enemigos los derroten, pues yo no estoy con ustedes. Yo les hice esa advertencia, pero ustedes no me hicieron caso, sino que se rebelaron contra la orden del Señor. Y con aires de grandeza subieron a la región montañosa. Entonces los amorreos que vivían en aquellos montes salieron al encuentro de ustedes y como avispas los persiguieron y los derrotaron en Seir y hasta Orma. Cuando ustedes regresaron, lloraron ante el Señor, pero él no escuchó sus lamentos. Por eso tuvieron ustedes que quedarse a vivir tanto tiempo en la región de Cádiz. Capítulo 2 Después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado. Y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces el Señor me dijo, Ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas. Váyanse ahora hacia el norte. Dale esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por el territorio de los descendientes de Esaú que viven en Seir y son parientes de ustedes. Ellos tienen miedo de ustedes. Sin embargo, tengan mucho cuidado y no los ataquen, pues yo no les daré a ustedes ni una sola parte de ese país, porque las montañas de Seir son propiedad de los descendientes de Esaú. Yo se las di a ellos. Ustedes les pedirán que les vendan los alimentos que necesiten y pagarán por ellos y aún por el agua que beban. El Señor y Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Durante estos 40 años ha estado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto, sin que nada les haya faltado. Después nos alejamos camino del Áraba, de Elad y Esión Geber, y pasamos por las tierras de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Y ahí hicimos un rodeo para tomar el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, No molestes ni ataques a los Moabitas, pues son descendientes de Lot, y no te daré ni la más pequeña parte de su país. Yo les he dado en propiedad la región de Ar. Este país fue habitado en tiempos antiguos por los Emitas, que eran gente grande y numerosa, y alta como los descendientes del gigante Anak. En realidad la gente creía que eran refahitas, aunque los Moabitas los llamaban Emitas. Esta región de Seir fue habitada antes por los Oreos, pero los descendientes de Esaú exterminaron a sus habitantes y ocuparon el país, quedándose a vivir ahí, tal como lo ha hecho Israel con el país que el Señor le ha dado. Y ahora dijo el Señor, Pónganse en marcha y crucen el arroyo Sered. Y entonces cruzamos el arroyo. Desde que salimos de Cades, Barnea, hasta el día en que cruzamos el arroyo Sered, pasaron 38 años. Para entonces ya había muerto toda la generación de hombres de guerra que había en el campamento, tal como el Señor se lo había jurado. El poder del Señor cayó sobre ellos hasta que todos murieron. Cuando ya no quedaba vivo ninguno de aquellos hombres de guerra, el Señor me habló y me dijo, Hoy mismo pasarás la frontera de Moab y te dirigirás a Ar. Pero cuando te encuentres con los Amonitas, que son también descendientes de Lot, no los molestes ni los ataques, pues no voy a darte ninguna parte de su territorio, ya que se los he dado a ellos en propiedad. También este país era tenido por tierra de refahitas, porque antiguamente habían vivido ahí los refahitas, a quienes los Amonitas llamaban Sonsomeos. Se trataba de un pueblo grande y numeroso, y de gente alta como los descendientes del gigante Anak. Pero el Señor los destruyó por medio de los Amonitas, los cuales se quedaron a vivir para siempre en el país. El caso era semejante al de los descendientes de Esaú, que habitaban en Seir, y que exterminaron a los Oreos para quedarse a vivir ahí. Lo mismo les pasó a los Ebeos, que vivían en aldeas cerca de Gaza, y que fueron exterminados por los filisteos, los cuales vinieron de Creta, y se quedaron a vivir ahí. Vamos, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al Amorreo Cejón, que es rey de Jezbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. A partir de hoy haré que ante ustedes, todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar, y la angustia se adueñará de ellos. Desde el desierto de Cademot, envié unos mensajeros a Cejón, rey de Jezbón, para proponerle de manera amistosa lo siguiente. Pienso pasar por tu territorio, siguiendo siempre el camino principal, y sin tocar ningún otro punto de tu país. Te pagaremos con dinero los alimentos que necesitemos, y el agua que bebamos. Solamente te pido que nos dejes pasar, como nos lo ha permitido los descendientes de Saúl, que viven en Seir, y los moabitas que viven en Ar, hasta que crucemos el río Jordán, y lleguemos al país que el Señor, nuestro Dios, nos va a dar. Pero el rey Cejón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor, el Dios de ustedes, hizo que se negara rotundamente a ello, con el fin de ponerlo en manos de ustedes, como todavía lo está hoy. Entonces el Señor me dijo, a partir de este momento, te entrego a Cejón, y a todo su país. Entra ya en su territorio, y apodérate de él. Cejón nos salió al encuentro con todo su ejército, para presentarnos batalla en Jajaza, pero el Señor, nuestro Dios, lo hizo caer en nuestras manos, y lo derrotamos a él, a sus hijos, y a todo su ejército. Todas sus ciudades cayeron en nuestro poder, y las destinamos a la destrucción. Matamos hombres, mujeres y niños. No dejamos a nadie con vida. Lo único que tomamos para nosotros, fue el ganado, y las cosas de valor que hallamos, en las ciudades conquistadas. Desde la ciudad de Aroer, que está junto al río Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad, no hubo ciudad que resistiera nuestro ataque. El Señor, nuestro Dios, hizo que todas cayeran en nuestro poder. Los únicos territorios, que no atacamos, fueron los siguientes. El de los Amonitas, toda la región del río Javoc, las ciudades de la montaña, y todos los demás lugares, que el Señor, nuestro Dios, nos había ordenado, no atacar. Capítulo 3. Después, tomamos otro camino, y nos dirigimos a Bazán. Pero, oh, el rey de ese país, salió con todo su ejército, para pelear contra nosotros, en Edrei. Entonces, el Señor me dijo, no le tengas miedo, pues a él, con su ejército, y todo su país, lo he puesto en tus manos, para que hagas con él, lo mismo que hiciste con Sejón, rey de los Amorreos, que vivía en Jezbón. Así fue como el Señor, nuestro Dios, hizo caer en nuestro poder, al rey O, y a todo su ejército. Y los matamos a todos, sin dejar a nadie con vida. También conquistamos, todas sus ciudades. No hubo, ni una sola, que no tomáramos. Fueron en total, 60 ciudades. Es decir, todas las de la región, de Argo, del reino de O, en Bazán. Todas ellas, estaban fortificadas, con altos muros, puertas, y barras. Sin contar, muchas otras ciudades, que no tenían murallas, las destinamos, a la destrucción, tal como lo habíamos hecho, con Sejón, rey de Jezbón. Y acabamos, con hombres, mujeres, y niños, quedándonos solo, con los animales, y las cosas de valor, de nuestros enemigos. Así pues, en aquel tiempo, cayeron, en nuestro poder, los territorios, de los dos reyes amorreos, que vivían, al este del río Jordán. Desde el río Arnón, hasta el monte Germón. A este monte, los sidonios, lo llaman, Sirión. Y los amorreos, Cenir. Todas las ciudades, de la meseta, todo Galad, y Bazán, hasta Salca, y Edrei, ciudades, que pertenecían, al reino de Og, en Bazán, cayeron, en nuestras manos. El rey Og, era el único, que quedaba, de los refahitas. Su cama, era de hierro, y medía, cuatro metros, de largo, por casi, dos de ancho. Como puede verse, todavía, en la ciudad, Amonita, de Raba. Del territorio, que ocupamos, en aquella ocasión, entregué, a las tribus, de Rubén, y de Gad, el territorio, que va, desde Aroer, a orillas del río, Arnón, hasta la mitad, de los montes, de Galad, con sus ciudades. La parte restante, de Galad, toda la región, de Bazán, que había pertenecido, al reino de Og, y toda la región, de Argó, conocida, como la tierra, de los refahitas, se la di, a la media tribu, de Manasés. Jair, descendiente, de Manasés, se apoderó, de la región, de Argó, hasta el límite, de los territorios, de Jesúr, y Maca, y puso, su propio nombre, a Bazán, llamándole, Jabot Jair, que es el nombre, que todavía tiene. A Maquir, le di la región, de Galad, y a las tribus, de Rubén, y de Gad, les di la región, comprendida, entre Galad, y el río Arnón, teniendo, por límite, el centro, del valle, y hasta el río, Jaboc, que es la frontera, de los Amonitas, hacia el oriente, les di, el Araba, en la falda, oriental, del monte, Pisga, región, que tiene como límite, el río Jordán, y que va, del lago, Cineret, hasta el mar, de Araba, que es el mar muerto, en aquella ocasión, les di a ustedes, esta orden, el señor, su Dios, les entrega, a este país, en propiedad, que todos los que sepan pelear, tomen las armas, y marchen al frente, de sus compatriotas, israelitas, solo se quedarán, en las ciudades, que les he dado, las mujeres, los niños, y el mucho ganado, que yo sé, que ustedes tienen, y mientras yo, el señor, no haya dado, a los hermanos, de ustedes, la misma tranquilidad, que a ustedes, les he dado, ni ellos, hayan tomado, posesión del país, que les voy a dar, al otro lado, del río Jordán, tampoco, ustedes, podrán volver, al territorio, que les he dado, a Josué, le di, esta orden, con tus propios ojos, has visto, todo lo que el señor, tu Dios, ha hecho, con esos dos reyes, y lo mismo hará, con todos los reinos, por los que vas a pasar, no tengas miedo, porque el señor, tu Dios, peleará, en favor, de ustedes, hasta aquí, termina, la porción, de esta semana, número 44, número 44, un beso, Gracias por ver el video.